En los estudios de Noticieros hoy mismo nos ubicamos desde la colonia El Carrizal Centeno 1 precisamente en la casa de habitación de Doña Mirna, esta hondureña pues conocida como Doña Ena, ¿verdad? Y que ha transformado su casa en un pequeño restaurante para atender a los vecinos de este sector, ¿verdad Doña Mirna? Y así es, y aquí hay frijolitos, por ahí están calientitos, ricos, comemos aquí, taquitos. ¿Cuántos años tiene vendiendo comida? Tengo como unos 40 años casi. Ya 40 años vendiendo comida, y aquí los vecinos pueden encontrar su burrita. Todo el mundo viene a comer aquí, yo tengo pueblo aquí. Y vemos que vende pues burritas, desayunos, golosinas. Pátanos, panqueques, baleadas, de todo. Doña Mirna, este ha sido pues sin duda su ingreso por muchos años. Sí, toda la vida de aquí se han criado mis hijos con estas cinco estubas. Importante, ¿verdad? Porque a veces no hay oportunidades de empleo, entonces ¿para qué quedarse con los brazos cruzados? Gracias a Dios, aquí tenemos los entabitos en la casa. Imagínense, y la gente, cuénteme, ¿cómo ha aceptado la gente su negocio? ¿La vienen a buscar? No, todo el mundo viene a buscar, es decir, que ha sido más anacatamales. Sí. ¿Qué precio tienen las burritas? Las burritas, las todavía se encuentran porque la gente es pobre aquí. No, y además que miren que lleva hasta carne. Esa burrita es mía, miren. Sí, la suya. Hasta con carne, ¿verdad, doña Mirna? Sí, con carnita. Ya que no le dan carne en su casa, pues cometerla en la calle. Doña Mirna, importante, cena catamales también, ¿verdad? Así es, también lo hacemos. Así que cualquier persona que quiera hacer un encargo de comida, lo puede hacer. Sí, a veces los del centro es lo que me dice que les haga cosas, con los signos así, para cuando es así, cosita de ahí. Importante, ¿cuántos años tiene, doña Mirna? Tengo 69. Y miren usted, yo la miro fuerte y la miro pues cocinando aquí con su estufa a muy tempranas horas. ¿A qué hora se levanta a cocinar? A la tonta en la mañana me levanto. A hacer los panqueques. A hacer los panqueques a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana me levanto. Y, bueno, miren, ahí nos van a poner a calentar unas tortitas. Así que, doña Mirna, hagamos la invitación a la gente, pues, a motivarlas, a que busquemos formas de generar ingresos, a apoyarlas, tal vez en su emprendimiento. No, pues, yo no, siempre me vienen a comprar, gracias a Dios, todas mis muchachas aquí me compran. Bueno, muchas gracias, doña Mirna, por dejarnos, pues, darles a conocer esta bella historia de esta hondureña ya más de 40 años, compañeros. Y miren, ella aquí tiene montada su cocinita y si usted, pues, vive por aquí, venga y desayune, porque miren, aquí está la mesita que han habilitado para que usted pueda desayunar y comer algo rico aquí en la colonia El Carrizal, compañeros. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo.